En La Paz, el diputado Amir Calbarral pasó la noche en celdas de la FELC. La Fiscalía está preparando su imputación. Amir Calbarral, diputado por Unidad Nacional en la Asamblea Legislativa, pasó la noche en celdas policiales. El Ministerio Público lo investiga por los delitos de extorsión, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propio. La acción directa ya es en su parte medular que este ciudadano habría procedido a extorsionar a través de una tercera persona a un detenido preventivo en el penal de San Pedro. Los denunciantes en este caso son el director nacional del régimen penitenciario Samuel Villegas y el exalcalde del Alto Edgar Patana, recluido en la cárcel de San Pedro en 2015 por hechos de corrupción. El denunciante es el delegado de la sección posta, el señor Patana. ¿El señor Edgar Patana? Edgar Patana. Él es el delegado de la sección posta quien realiza la denuncia y a quien le estarían realizando el cobro de 12 mil bolivianos. Barral después de prestar su declaración informativa a los agentes de la División de Delitos de Corrupción Pública en la Fuerza Anticrimen acusó a Patana de construir y vender celdas al interior del recinto carcelario. Y el denunciante es un leo rematao que es Edgar Patana al que lo hemos estado denunciando estudiadas de la venta de celdas, de construcción en celdas en San Pedro. Yo me pregunto, ¿habían tenido celulares en San Pedro? O sea, en la cárcel. En el transcurso de hoy, Patana y otros reclusos serán interrogados para que la Fiscalía imita la acusación que será expuesta en audiencia de medidas cautelares.